Estaba muy rico este. El pan me gusta mucho y la salsa de pollo también. Este está muy rico el pollo. ¿Puedo comer más? No, no puedo comer más, ¿no? Está bueno, en serio. Voy a probar un poquito de este. Está muy rico. Este es un plato que comería seguido digamos, todos los días sin ningún problema. Muy rico. Vamos a probar otro poquito. Este es un plato que, aparte de estar muy rico, está muy completo porque tiene huevo, tiene pollo, tiene pescado, un buen arroz. La verdad, muy bueno. Ah, está picante. No puedo hablar que está picante. Este es un plato muy rico. Hemos hecho un sprint roll que, bueno, estaba un poco picante, pero estaba bueno también. Chau. 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 Chau.